hablamos a continuación con algo que está ahí está luís y transición dramática héctor hola luís sin hola la tierra de bukele cuéntame cómo está san salvador te sientes seguro caminando por san salvador absolutamente seguro esto es un país maravilloso que hemos aprendido cómo la seguridad forma parte de una verdadera realidad no vamos a hablar de bukele de los centroamericanos claro te puedo decir que evidentemente bukele está ligado a esto pero estamos bien disfrutando de unos juegos con total seguridad y estamos muy contentos mira luís sin tenemos a héctor gómez nuestro flamante editor deportivo yo he estado viendo algunos de los juegos de los medallistas por cdn sport y pude ver estaba viendo el juego de las muchachas de baloncesto el equipo de baloncesto femenino yo que sé un poquito de eso para mí juega mejor que los masculinos tienen mejor técnica juego y hoy en y dinámica de integración en equipo ese equipo femenino cuando empezó a tocar un no tiraron un himno que no era oye esto vamos a poner un himno que no era y miren lo que pasó damele audio a la 3 miren la actitud de las muchachas medias contrariadas miren ahora miren ahora se le va a poner los pelos de punta a todo el que es dominicano y quiere este país oye lo de ahí dale valor dale valor y 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 si no lo pusieron lo ponemos iván ruiz los dominicanos bravo por ese equipo dominicano louis sin que pasó ahí heroico hay un error de quien iba a colocar un error de un humano que al colocarle a darle con un clic le dio al que no era lo que le puede pasar a cualquiera y pidió excusa pero lo lindo de esto fue como ellas de inmediato no pudieron emerger con ese orgullo que estoy a los dominicanos me quito el sombrero ante esa ese equipo que está jugando muy bien y porque se sabe subir no hay hay muchachas que inclusive viven en el exterior esa que está saliendo en pantalla pónganle el ojo espelda y martín a terminar jugando esa es hermana a la w nba muy bien y esa que pasó ahí esa hermana de y nada yo yo estuve yo fui a ver el partido y ahí está así que felicidades que se saben el himno y que nos representaron con dignidad como en luís y hasta el momento la selección dominicana tiene unas 14 medallas dependiendo la actualización hace unos instantes dos de hoy una de plata 11 de bronce como como ha sido la valoración hasta el momento la participación de la selección dominicana esto primera vez que barajó una respuesta acuérdate que yo soy el presidente de toda la organización en un asunto ético yo no debo estar hablando del equipo dominicano en ti voy a decir algo estoy en medio de la reunión del día con 14 países ahora y pedí un permiso porque se trataba del show del mediodía de ustedes y creo que es justo pero estoy viendo el equipo dominicano está haciendo un buen papel ahora que falta juego pero la verdad es que yo estoy va a hablar en términos generales tengo que hablar de hay un vanilejo que preside esta organización véanlo así por cierto luís y se ha se ha visto con nadie de nuevo pudiste ver al presidente hay una buena relación y hay una una sorpresa por ahí ya hablaremos tú sabes que luís y van es apenas el segundo dominicano en ser bienvenido del comité olímpico internacional el primero fue roque napoleón muñoz y es toda una figura a nivel internacional y de verdad uno se debe sentir muy orgulloso como dominicano máxime surdeño verdad que tenga esa tan alta representación si van y lejos por eso no a ver si tienen pregunta compañeros dios bueno yo lo que quería preguntarle a luís el alcalde dio astacio tiene una pregunta gracias no de los juegos sino para la república dominicana de que estamos ganando sea que estamos viendo que 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 de positivo tiene el hecho de que estés ahí en esa posición que a veces nos perdemos de cosas porque las personas no están en el lugar indicado bueno lo muy importante lo que pasa es que esto ya este este camino lo recorrió el doctor cuello en el anterior el ingeniero roque napoleón muñoz y es importante que nuestros países tengan personas en los organismos internacionales eso hace ver que el país porque cuando se presenta se presenta como el dominicano y yo creo que hay que trillar esos caminos pero no es solamente llegar al cargo sino hacerlo con autoridad con innovación que es lo que estamos haciendo aquí estamos teniendo cosas récord en los juegos vamos a hacer el primer análisis de sangre en estos juegos centroamericanos estamos teniendo una televisión mundial está habiendo reportes desde estados unidos desde asia de europa por una aplicación de una plataforma que hemos instaurado le hemos devuelto el peso y el valor de los juegos centroamericanos van a participar unos 50 medallistas olímpicos mundiales y eso hemos logrado con mucha devoción con mucho trabajo y con mucho todo así que vamos adelante sin ella finalmente de mi parte nos quedan dos minutos y sabemos que estás en una reunión y agradecemos esto quiero hablar mucho de la gallardía de la agresividad del presidente de allí bukele que pudo capturar para el salvador unos juegos que no estaban programados para el salvador y organizarlo en tiempo récord para poner el país en el mapa no eso yo creo que es muy loable y resaltable y creo que no hay un precedente que yo conozca por lo menos de una organización tan rápida así y de un país no lo no lo hay van es buena observación y ya tendremos oportunidad pasaré por allá para hablar eso además como ha dado un ejemplo yo me permití realmente con toda responsabilidad darle las gracias a él le di las gracias en el discurso del presidente luis abinader porque hago saber que el presidente abinader ha tomado participación directa y en santo domingo hay siete sucede pero ya santo domingo es la sede de los juegos en el 26 que son los juegos del centenario yo presido la organización deportiva regional más antigua del mundo en lo que hubo en los 12 juegos el 74 y en santiago 86 van ahora el 26 que lo preside el comité organizador en aquella época fue bebecito martínez no sé si se acuerda en el 74 ahora es josé monegro y van a ver dos dominicanos presidiendo esa organización entonces el presidente abinader ha dado un apoyo total y era mi deber no tenía que ver nada con que yo fuera dominicano de felicitar al presidente abinader porque se colocó de manera directa y le mandó un mensaje en inglés y español a los delegados y ya santo domingo tiene la sede para el 26 que vamos a tener ahí a todo el mundo porque son el centenario de esos juegos así que ya ya les está confirmado los centroamericanos aquí en el dos mil 26 absolutamente absoluta muy buena noticia esto y lo que y quién quién va a estar de presidente en el 26 el 26 de mi hable contigo Luisín Mejía lo dijo, bye bye.